El ex candidato a presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional Silvino Reyes Telles dijo que salió fortalecido de la pasada elección pues se enfrentó a los mismos amigos tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. También agradeció a la gente que confió en su proyecto. Estamos ahora sí vigentes completamente. Acabamos de pasar un proceso muy importante. Considero que Silvino salió muy fortalecido porque aún con lo que se ha manejado en los medios, Silvino luchó contra ahora sí los mismos amigos a lo mejor. Y de algún modo hay muchas cuestiones que han estado saliendo en las redes o en los medios de que se da uno cuenta de que consideramos completamente que nadó uno contracorriente. Aún así la gente sigue confiando en Silvino. Creo que la votación es muy buena, es muy relevante por la cuestión como se dio y por eso Silvino está muy fortalecido. Y obviamente agradecer mucho. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a la gente, a la ciudadanía que tiene la esperanza y la confianza de que algún día Tostepet tenga un candidato realmente que sea un candidato legítimo. Esta declaración la hizo luego de que el presidente de la colonia del siglo XXI, Valentín González Ronquillo, denunció que el actual síndico procuradora, Ema del Carmen Hernández, y el regidor de Educación, Manuel Rodríguez, operaron en contra de él y de Gabriel Cuey, promoviendo únicamente el voto hacia el hoy gobernador electo, Alejandro Murat Dinojosa. En otros temas comentó que luego del proceso electoral se incorpora a sus actividades dentro de sus empresas. Es por ello que se le cuestionó si es posible que exista un desabasto de alimentos debido a la movilización que está realizando la sección 22. Y respondió lo siguiente. Bueno, mira, ahorita afortunadamente estamos ya metidos inmersos aquí en la empresa y vemos que todavía hay pasos. O sea, de momento te cierran las autopistas, pero no ha habido una forma generalizada. Sin embargo, parece que ahorita Puebla también ya entró al apoyo. Sin embargo, al apoyo de los profesores que son, o de los maestros, que con justa razón deben estar haciendo, ahora sí, sus peticiones y lo que concierne a los profesores. Entonces, pues reitero, muy válido, pero todavía no afecta aquí. Como es un paso al estado de Veracruz, posiblemente por eso no ha afectado tanto. Con edición de Radio Burgoa informó Jorge Acevedo.